Soy un niño y no sé nada de la crisis, con mi bici a mi me gusta jugar, soy ajeno de las cosas de mayores, pues me gustan mucho los colores, disfrutar pintando flores, yo soy un niño y nada más, pues mi padre dice que no hay dinero, si le pido, él no me lo puede dar, pues entonces que lo saque del cajero, que yo sé que tiene una tarjeta, que da pasta por la jeta, rico, eso puede pagar, no tengo ni idea que prima de Diego y de Banco Dios es menor, que mi padre pone una lavadora, yo me entretengo con mis juguetes y con Dora Floradora, ajá, no somos mayores, no me entero de nada, la crisis en casa, eso aquí es una pasada. En mi casa tenemos que recortar, en los gatos según dice mi mamá, a mi gato rabo yo le fui a cortar, pero por lo visto algo entendí mal, los gatos, los gatos, no me sea bruto, lo siento mamá, yo que sé, si desde aquel día no tenemos gatos, empezamos bien, recorté. Antes de la crisis comía, mamón, pero para la nena porque es el mejor, ahora como choque pues tenemos que ahorrar, pan con mantequilla y un bocata cuadra, comemos lenteja, comemos judía, comemos garbanzo, un montón, mi costa tomaste mi casa perdida porque va a pegar una explosión. Caracolmo, mi hermano pequeño, el puñetero no deja de incordiar, siempre anda buscando el peligro, un día el coche no va a matar, va corriendo contra la esquina al mueble, va de cabeza a la mesa del salón, o si no se va pa' la cocina, o saltando encima del sillón. A mi madre la tiene desquiciada, porro lo mueble, porro al chiquitín, ahora parece que no tengo un hermano, porque parece el muñeco michelin. Hay un problema para comprar los libros, pues cada curso lo tiene que cambiar, tengo a mis padres un poco como jado, por siete años todas voy a probar, me castigaba si suspendía alguna, pero es que ahora es todo atrever, dan un suspiro si las suspendo todas, no paso curso y repito otra vez. Para que crezca y tenga hueso fuerte, ni se te ocurra el desobedecer, no te levantes, me decía mi madre, todo este prato te tienes que comer, ahora me pone una nación pequeña, pa' que no engordes me tienes que cuidar, lo que no quiere es comprar ropa nueva, y que no suba ni una talla más. ¡Para, pa, 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 para, pa! ¡Para, pa, 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 pa! Justo este año ya con la tarde, para mi casa debo marchar, ya no hay un duro para otra clase, en mi actividad está cola, Mi madre la clase de guisarra Para mi abuela la que enseña inglés Mi padre me enseña a dar patada Si me dice que soy karate Kia Kia no, Hyundai No doy una nota nunca Fismo nada como ya Se llama digo waspinay A mi compañero tengo asustado Y me llaman Jackie Chan Como ya ven que no me corto nada Los trapo sucio saco de mi casa Encontra tuvimos que recortar Es todo por hablar Mi padre bañaba un patineta Mi madre limpia la casa al colectar Pues a la Perú no ha podido ir Y vaya pelón Y aquí no tienes a unos niños para criticar Con más peligro que unos delis en el siampar Yo no me pongo a llorar La crisis no me va a afectar Tengo una familia que me da cariño Que más te puede pedir Tengo casa, tengo amigos y te tengo aquí Tengo una esperanza que nunca me casa Y me quiero divertir Voy a tener tiempo a preocuparme Del futuro que nos deja El país es el futuro de nuestro país Concluye el segundo tema Dando un repaso a las cosas de casa Bueno, vicisitudes de los pequeños y pequeñas Con carreras incluidas De persecuciones muy propias En una casa donde haya más de un niño Niño, niña Y desde luego tiendan a jugar Y a mantener esa tensión Por un lado sana Entre sobre todo hermanos Se van y se despiden Escuchamos a Natalia Aguila La directora Pero bueno, es lo que toca Bueno Vamos ya con nuestra despedida Y ahora sí esto como cosa mía Personal Se lo quiero dedicar Pues a todos estos niños Que están detrás mía Mi murga Ha sido un año difícil para ellos Pero aquí están Y yo me siento orgullosa de ellos Y para Luisito Que ha estado ahí dando el callo Bueno, más bien dándole a la baqueta Pero bien Para todos ellos Gracias Vamos 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 Llega ya la hora Llega ya la hora He de despedirme y ella ya la hora hay que decirte Gracias por haberme apoyado con todo tu corazón Echaré de menos este escenario, echaré de menos escuchar tu aplauso Y el próximo año juro que aquí estaré yo Poco de escenario, la pintada de payaso Mi trompeta bajo el brazo, ilusión Ilumina hacia adelante, siempre está para animarme Como siempre, mi querida afición Lugar para este sentimiento, es lo que llevo por dentro Yo necesito en mi interior Siempre, siempre, dale bombo y platillo Este ritmo que he seguido Melodía en corazón La 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 ¡Otra año más! ¡Otra año más! ¡Otra año más!